Música Empecé desde chiquito, más o menos 5 años, mi papá fue campeón en el Huila y eso me llamó la atención y él siempre me lo ha inculcado. Felipe Méndez Soler, pequeño en estatura pero grande en ambiciones deportivas, su pasión es el tenis de mesa, deporte que ya le ha dado alegrías. He participado en torneos del colegio y he ganado uno de bachillerato. Para Felipe estas son pocas alegrías pero espera que con el paso del tiempo sean muchas más, su sueño es bastante grande. Llegar a los olímpicos representando a Colombia. Él es muy ágil y le pega muy veloz a la pelota y hace que todos se confundan, entonces hace muchos puntos así. Entrenar en la Liga de Bogotá es de las cosas que más le agradan. Mi entrenador es Germán Herrera, yo me siento muy a gusto porque estoy haciendo lo que me gusta. Al final, como buen deportista sabe que el deporte y el estudio es la mejor combinación y hay una profesión que le gustaría tener. Veterinaria, la verdad maltratan muy feo a los animales y también me gustaría volverme vegano hasta vegetariano, digo vegetariano hasta vegano y montar mi propia veterinaria. Soy Coni Mora con Felipe Méndez Soler, otro talento, Claro Sports Noticias.